Hola, ¿cómo están? Ya regresamos aquí y a ver, Archie, Archie, ¿tú qué tan cansadito de los párpados te ves? Ay, yo nomás estoy cansado, pero no me hagas eso. Pues si el doctor Miguel Soto nos viene a platicar justamente qué hacer cuando sentimos que el párpado ya se nos está cayendo. Ah, doctor, eso es muy bueno. Así es. Y trae remedios y así todo. Tiene remedios, sí. Este es un tema muy interesante porque es ese procedimiento que todo mundo tarde o temprano algún día vamos a necesitar. Algún día, o sea, hombres, mujeres. O sea, la piel de arriba de los ojos se nos va a hacer flácida, sí o sí. Tarde o temprano. Quienes tienen la suerte de tener ojos más grandes, tienen un párpado más largo, probablemente tarda un poco más de tiempo en verse ese exceso de piel. Y lo contrario, pacientes con ojos más pequeños tienen un párpado más corto y se vuelve flácido con más facilidad. ¿Ojos como los orientales? Ojos como los orientales, aunque el párpado oriental tiene ciertas características que lo hacen totalmente diferente del ojo occidental. De hecho, hay algo también súper interesante. Hay un procedimiento muy de moda, que es la occidentalización de los párpados orientales. Es decir, mucha gente con párpado oriental quiere parecerse más. O sea, para que más o menos entienda la gente, porque a veces oriental como que no se ubica. O sea, son los japoneses, los chinos, los coreanos, que quieren parecerse como caricatura japonesa. O sea, con los ojotes acá, sí. Más bien quieren parecerse más hacia los latinos, hacia los de por acá, hacia como nosotros. Sí, por eso como caricatura japonesa, que se hacen los ojotes así, ¿no? Tenemos unas imágenes en pantalla, doctor. ¿Qué tipo de cirugías? Básicamente, lo que habría que entender es justamente eso. Es un procedimiento de rejuvenecimiento. Una cirugía de párpados en términos generales le quita de apariencia cinco años al individuo. O sea, aparentan cinco años más jóvenes. Y no solamente es el párpado superior, el párpado inferior que acumula exceso de piel. Y sobre todo las famosas bolsas, ahí podemos ver en pantalla. Sí, mira, qué marcada. Las famosas bolsas, claro. Que es un procedimiento que, bueno, les dejo un párpado plano abajo y un párpado sin exceso de piel. ¿Y es una cirugía muy agresiva? ¿Es una cirugía difícil? Es un procedimiento sencillo. Una cirugía de cuatro párpados es un procedimiento de una hora de cirugía. ¿Una hora? ¿Una hora y ya? ¿Y la recuperación? Es una cirugía ambulatoria. Ya no los dejamos vendados de los ojos. Van a casa caminando sin problema el día del procedimiento. A los siete días les quitamos puntos y están como nuevos. ¿Cómo que puntos? ¿Cocen dentro del párpado? En el párpado superior habitualmente sí. Porque hay que quitar el exceso de piel. Entonces hay que unir, hay que cortar y hay que unir los extremos. En el párpado inferior generalmente no. Generalmente la cirugía se hace por dentro de la conjuntiva. Sin cortar piel se identifican las bolsas de grasa, se extraen y el párpado queda plano. Y por lo general estas cirugías se la hacen las mujeres, ¿verdad? O sea, si nos hablamos de un 100%, las mujeres son las que más dicen, ¡ay, yo sí ya me quiero quitar la bolsita! ¡Ay, yo sí ya! Pero el hombre como que es medio racio, aunque sí lo hay, ¿no? Sí lo hay, cada vez más. Creo que cada vez vemos más un público masculino. Y de los varones que se operan, justamente de lo que más se operan son párpados. O sea, párpados, nariz, tal vez un poco de liposcultura y todo lo que hacemos en cirugía, pero partiendo al comentario de partida de que esta cirugía todo mundo la vamos a necesitar, es más, ahí en la pantalla hay un par de fotografías de varones, porque también los varones lo vamos a necesitar. ¿Yo lo necesito? Creo que todavía no. Ah, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y la recuperación de una operación así, ¿tampoco te afecta la vista? ¿Tampoco te afecta por nada? Es muy bueno. Es una cirugía muy noble. Sí requiere un par de días de reposo en casa. Al tercer día regresan a hacer una actividad más o menos normal de oficina. O sea, digamos, en una semana ya estás listo. Doctor, a ver, yo me pongo a pensar y digo, a ver, ¿por qué me quiero hacer una cirugía de párpados? Entonces, en cuestión salud, si te pones a pensar en salud, ¿en qué es lo que te ayuda esta cirugía? O más bien nada más es porque quiero verme bien. En las fases iniciales, cuando se empiezan a ver las bolsitas o se empieza a ver el párpado flácido o caído, como le llaman, es un aspecto meramente estético. Cuando el problema no se corrige y avanza, el párpado se vuelve tan flácido que esa piel se encima las pestañas. Y empieza a dificultar la visibilidad. Y otra cosa que mis pacientes me dicen, a veces no es tan lógico pensarlo, pero sucede, como el párpado se encima la pestaña, cuando sudan, el sudor se les mete al ojo y les irrita. Entonces, se convierte en un problema de salud. Es que ese punto es muy importante porque hay mucha gente que dice, ay, no, nada más se operan por cirugía estética y porque se quieren ver bien. Pura vanidad, pura vanidad. Sí, que por lo general es así, pero también en salud sí te ayuda por lo que acabas de comentar. ¿Y una cirugía de párpados es muy cara? No, la cirugía plástica, básicamente el costo lleva una relación, se correlaciona con lo grande de la cirugía, y esta es una cirugía de las pequeñas, entonces no es costoso. Ok. ¿Y dónde te podemos localizar para que ya diga yo así, a mis amigas que les digan, mire, este te está cayendo el párpado, mija, no te voy a recomendar a este doctor. Hay que dar la recomendación con todo y el contacto. Ah, así es, así es. ¿Dónde te localizamos? Bueno, nosotros estamos localizados en el Hospital Ángeles del Pedregal. Ok. De hecho, ahí en pantalla van a aparecer los datos, en nuestro sitio web, estamos en redes sociales, el teléfono del consultorio. Ahí están justamente apareciendo tus teléfonos. También por ahí nos pueden mandar un WhatsApp, por ahí hay un teléfono de contacto. ¿Cuántas citas necesitas previas para saber si eres candidato a una cirugía de párpados? Es variable, pero en promedio dos. O sea, una cita de valoración, se envían, se hace la valoración inicial, se envían los laboratorios necesarios para ver que el estado de salud sea bueno para el procedimiento. En una segunda cita se revisan todos los laboratorios, se programa la cirugía. ¿El promedio de edad más o menos? Creo que el promedio de edad deben de ser entre los 45 y los 55 años. Ah, muy bien. ¿Otra vez me cuelgas, señores? Todavía nos queda. Pues muchísimas gracias, vamos del otro lado del estudio, doctor, mil gracias. Gracias, doctor. Jorge, ¿qué onda? ¿Qué nos tienen? Muchachos, les tengo más información de los espectáculos. Tenemos también la redacción de La Cuchara y muchas cosas más de espectáculos.